Esta pregunta es de Leonardo Fernández Acosta, El Comercial, para el Ministro González. Es de público conocimiento su falta de respeto, no sólo contra periodistas, sino también contra los cuerpos colegiados de los mismos a nivel nacional. Sin embargo, del discurso a los hechos hay un agravamiento de los ataques hacia la libertad de prensa. Como jefe político de la policía, ¿piensa avalar causas armadas con testigos falsos, como la realizada contra periodistas por el comisario general Moisés Villagra, jefe del comando radioeléctrico, o va a hacer la nueva estrategia para hostigar a la prensa? Bueno, en primer lugar, me alegro mucho que haya venido y que se haya quedado hasta que haga la pregunta. La verdad, habla bien de usted. Sin embargo, una vez más, está realizando afirmaciones equivocadas. En primer lugar, falta de respeto. Contestar una pregunta que no le guste no es una falta de respeto. Verdaderamente siento mucho de que lo haya personalizado y que usted lo sienta como una falta de respeto. La verdad es que no va por ahí la cosa. No voy en contra de los órganos colegiados. La verdad es que los órganos a los que usted permanentemente recurre, no hablan mucho de la defensa del periodismo, como por ejemplo, cuando usted afirmó que había que matarlos a todos los que venían acá por las preguntas que realizaban. Sin embargo, ninguno de esos organismos dijo absolutamente nada. La última vez que mi mamá tuvo que ir a la escuela, me llené de vergüenza, en quinto grado. Me llené de vergüenza. Sin embargo, había chicos de la barra que cuando había algún problemita entre nosotros y que nos agarramos la piña en la esquina del cruz Sarmiento, enseguida decían, me voy a contarle a mi mamá. Tenemos que llegar a un punto en que tenemos que crecer. Somos adultos y estamos más allá de ese tipo de cuestiones. Pero yendo a la cuestión puntual que hizo referencia, en la que se victimiza, están los poderes del Estado en los que usted confía. Entonces, la justicia, que es la que tiene las causas, que deben ser causas de falta, la verdad no conozco el detalle, pero deben ser causas contravencionales, que son juzgadas en un juzgado de paz. Y allí tiene todas las herramientas de defensa constitucional para explicarle al juez de paz que no era usted la persona o que no estaba allí. Y además tiene los elementos necesarios como para los cuales, en caso de tener algún tipo de inconveniente personal con esta persona que usted está señalando, lo denuncie como corresponde. Sin embargo, la cuestión va más allá. La cuestión va más allá porque verdaderamente trata de personalizar algo que no es de ninguna manera así. La verdad que no es de ninguna manera así. Y no hay que dar más por el pito de lo que el pito vale. Siguiente pregunta, por favor. Como por ejemplo, la afirmación que realizaron de que este ministro afirmó de que una persona es borracha. Eso es una falancia, es una mentira y se encargaron de reiteradas veces manifestar y ponerlo en algunos medios de prensa. Verdaderamente, solitos ustedes completaron el razonamiento, solitos, y pusieron en palabras cosas que tienen en su cabeza, no lo que nosotros expresamos. Así que verdaderamente tienen ahí un problemita, un inconveniente. Gracias.